Buenas flippings, empezamos con un nuevo evento de Mutant Genetic Gladiator Colosseum Nudroma Bueno, pues como os explico siempre, esto primero puede servirnos para subir de nivel a los personajes Vale, pues por 4 Bueno, vamos a hacer el triple ataque Vale Uno muerto Otro casi Y... Vale Con el casa fantasma Lo matamos Bueno, venga, pues ya tenemos 5 ataques Quedamos sobrado Perfecto Venga, pues Pues, pues, pues Al siguiente Vale, venga Seguimos El nivel 1, 1, 1 Venga Tú Y Venga No Vale Bueno, pues lo vamos a hacer entonces el casa fantasma hasta que por ejemplo abajo, vale, y de nuevo vale venga vale, con estos dos ataques matamos al de abajo y ahora vamos a grabar para matar al microdragón venga, otro menos vale, para hacerlo todo bastante más rápido y ameno vamos a hacer el otro que yo siempre he dicho utilizamos uno de nivel alto y dos de nivel bajo para así hacer, bueno, pues una limpia más rápida y en este caso como son ataques va a ser un vídeo largo, pues vamos a utilizar a este instante para agilizar las cosas y aparte nos ayuda a subir de nivel pues ya está, listo al siguiente combate vale, venga, seguimos la idea principal es tener todos los mutantes al 10 para poder hacer combinaciones bueno, venga, otro menos seguimos seguimos vale, lo importante es subirlo de nivel subir de nivel a los personajes bajos, vale, para que lleguen al 10 vale, en este caso es ataque débil contra los tres pero bueno, no pasa nada vale, a ver si el ataque triple de este puede matarlo a los dos perfecto 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 venga, seguimos bueno, aquí después de atacar quizás se quede, solo se quede vivo Lord Blood efectivamente pero bueno, con estos dos debe de quedar listo vale vale venga, vamos al siguiente combate vale 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 Lo sigo utilizando porque tengo poca vida, porque no vamos a hablar con la droga, ¿no? Ven, a ver qué tal. Vale. Y a ver si con el triple ataque, pues, podemos hacerlo. Vale, mueren dos y se nos queda uno con el siete. Bueno, a ver si ataca el uno que tenga. No hay problema. Fuera. Venga. Seguimos. Nos quedan tres ataques. Vale. Bueno, sí, a este se voy a utilizar. Mata fantasma no. Vale. Voy a atacar abajo porque tiene un ataque débil contra Nekro. Toma. Y ahora lo mato con el marito. Si, con penetrarnos un poco de entender, ahora mismo porque vamos a ver el plan. Venga. Seguimos. eso, atacamos al necro que es el que es débil con androide vale, y ahora bueno, ya lo dejamos listo todo venga, seguimos, y último ataque último ataque de este vídeo venga, dejamos que no ataque combat este que es, venga, a ver atacamos aquí, vale, para que ahora pueda androide pueda matarnos pagándole la vida vale, que se nos queda, nos queda el scarabot y bueno, lo dejamos listo ya bueno, pues ya aquí nos quedamos, vale ya cuesta más, así que nada manita arriba, like, suscribiros y todas esas cosas que vamos a llegar al fin también este, vale nos vemos flipis gracias 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 gracias